¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo un modpack de la 1.8, este modpack obviamente es para Minecraft, ya para dejarnos, para quedarnos claros. Bueno, pues en la descripción les estaré dejando el link de descarga que va a ser de mi sitio web, o sea, el link los va a mandar a mi sitio web y en mi sitio web pueden descargarse los packs de mods. No olviden también visitar las otras zonas del sitio web que también pueden encontrar capturadoras de pantalla como serial action, editores y cosas que pueden llegar a necesitar si eres youtuber también. Bien, y bueno, pues te lo descargas, lo extraes aquí, ok, te voy a dejar una carpeta .minecraft, esta la he querido dejar así. Tú decides si ponerla en tu Minecraft normal, por ejemplo, %appdata, y aquí borras esta y pones la que te he dado, que vendría siendo esta de acá. Bueno, no se ve, esta de aquí. O por el contrario, instalarlo en lo que sea multi-minecraft. Aquí además le das a añadir una instancia, le das a manual y seleccionas tu carpeta, que sería en este caso esta, y le das a añadir, vaya. En este caso yo ya lo he hecho, lo voy a iniciar desde aquí, ya que me parece un poco más cómodo y no me molesta. Aquí se nos va a empezar a abrir lo que sería el launcher, ya saben, el típico launcher de Minecraft. Yo uso el Premium, no utilizo el Joe Fennig, ninguno de esos, utilizo el Premium. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito a que termine de cargar esto. Vale, una vez aquí, bueno, pues nos va a pedir que nos longuemos y todo este tipo de cosas. Ya saben, aquí le damos a Play, vale, me pide que ponga mi Idres, así que voy a poner pausa y vuelvo. Vale, bueno, pues ya estoy aquí, ya he puesto lo que sería mi DT, mi username y todo ese murero. Y bueno, lo primero que les va a salir es este perfil que se llama Modpad, no sé qué Gameplay TV. Esto lo voy a empezar a hacer así, y es el único perfil creado que hay, así que no tienen que moverle. Si no les llega a salir, la versión que deben de utilizar es esta, Realce 1.8 Little Lover.1.8.1.8 Porje. Bueno, esa versión la tienen, la que tienen que usar, le dan a Play. Y bueno, pues vamos a esperar a que esto cargue. También algo que les tengo que decir es que se les va a empezar a descargar los AdSets. Estos son imágenes y texturas de Minecraft, las cuales no vienen instaladas en lo que sería el paquete. ¿Por qué? Porque pesan mucho y la verdad el mismo Launcher te las puede descargar. Así que yo para ahorrarme tiempo, lo que sería subirlo con todos estos AdSets innecesarios, ya que el mismo Launcher te los descarga, pues no los he puesto y así pesa mucho menos lo que sería la carpeta. Ok chicos, aquí como ven ya se me ha terminado de lo que sería de descargar. Yo de momento voy a ejecutar un programa que tengo aquí, que es para que no me vaya lag. Esto lo olvidé ejecutarlo antes de empezar lo que sería el video. Pero sirve que aprovecho mientras se abre lo que sería el juego. Yo mientras activo esto se abre el juego, ¿verdad? Bueno. A ver, programita carga. Este programa se llama Game Booster, tengo un video sobre eso. Este, no sé si dejárselos al final del video. Si te interesa puedes descargarte un programa para quitarte el Launch y todo este tipo de cosas que pueden llegar a... Bueno, que pueden llegar a tener problemas igual que yo. Pero ya gracias a esto, bueno pues, ya la verdad es que es muy, muy fluido el Minecraft. Que haya terminado, bueno, pues yo quiero ver el juego. Vale, aquí como ven ya se me ha iniciado, dice Starling Game. Este, se pone esta barrita de Little Little Other. Little Little Other, ahora que les comento. Este, no tiene mods. Esto es porque quiero dejarlos... Quiero hacer una actualización de este paquete. Con mods de Little Other y mods normales, que serían con Forge. Así que iré actualizándolo, este modpack. Por eso mismo, no quiero... ¿Cómo se le dice? No quiero borrar los archivos o quiero mantener la carpeta del punto Minecraft. Así si llega a salir un mod, lo puedo probar y... Y si va bien, bueno, lo dejo. Como ven, este, el paquete contiene 16 mods. Con... Sin contar el Optifine, obviamente. Eh, le quería poner el Shaders, pero lamentablemente no, no le pude. Y bueno, aquí como ven, cuando van a los settings o a las opciones. Le dice presiona el cero o presiona aquí para ver las opciones. Aquí están los mods de Little Little Other, ¿ok? También si vamos a... Bueno, a lo mejor ustedes no lo logran a ver. Pero acá en la esquina de la derecha superior. Como ven, dice Little Little Other, 1.8.0, cero mods cargados. Esto es porque lo voy a implementar más adelante. Voy a crear un mundo, esto en creativo. Y opciones del mundo, eh... Por ejemplo, esto es súper plano, lo voy a dejar. ¿Por qué? Pues nada más les quiero mostrar lo que serían unas cosas, ¿ok? Vamos para que cargue y para aquí ya cargado. Bueno, pues aquí sería lo que sería el Minecraft. Este, creo que no les he dejado ningún texture pack. No, no les he dejado nada, ningún texture pack. Y vamos a hablar un poquito sobre los mods que tiene. Bueno, para empezar, este, como ven, tenemos el Ney. Este mod pack no lo quería subir si no tenía Ney. Así que me he esperado a que salga el Ney del 1.8. Y como ven, ya está aquí. Este, funciona bien. Por ejemplo, este es para... Se llaman Dragon Killer. Como ven, tiene 10... 1.600 de daño de ataque. O sea, está súper cheta. No hace ninguna habilidad con el click izquierdo. Pero conozco una que sí hace. A ver, ¿dónde estás? Ice Sword. La Ice Sword es... Cuando le das click derecho, crea hielo. Sé que no tiene textura hielo, mira. Pero es hielo, mira. Ah, bueno. No sé si es hielo o cristal. Yo digo que es hielo. Pero bueno. Este, este... ¿Por qué no tiene textura? Bueno, porque está en beta el mod. Como les digo, voy a ir actualizándolo. No se va a quedar así. Y bueno, pues también les he puesto bloques. Más bloques. Por ejemplo, aquí tenemos la Prisma. La Prisma es un nuevo bloque que agregan. Prácticamente esto ayuda que los pueblos se vean un poco diferentes. Ya que estos bloques, más que todo, los van a encontrar en los pueblos. Que vayan, pues ahí, por ahí encontrando. Tenemos armas. Como les digo, tenemos armaduras. Doble espada. Esta tiene 10 días de daño. Vendrían dos dobles espadas. No sé. Es un poco rara. Como ven, hay unas que tienen poderes. Como, por ejemplo, esta tiene debilidad. O sea, si tú llegas y le pegas a un mob o a un jugador, este le da debilidad. Vale. Bueno. No se dice. Creo que eso no funciona con las vacas. Mira, pero creo que sí con el clic derecho, ¿eh? Clic derecho y les da debilidad. No estoy seguro. Y ok. Otra cosa que les quiero mostrar es que si ustedes presionan la tecla de control. Como ven, salen este, vaya, estas cosas. Y esto es porque podemos hacer esto. Esto lo estoy haciendo con la ruedita del ratón. Podemos ir moviendo cosas. Por ejemplo, así. Quiero esto. O no lo quiero. Es muy bastante cómodo. Aparte, también con el control se corre. Así que puedes ir viendo tus cosas mientras corres. Este yo lo configure. Porque actualmente no se podía correr en realidad con el control. Se corría con el doble doble. Y bueno, como ven, hay bastantes espadas. Esto, como les dije, lo voy a ir actualizando. Este es el mod que les digo. Se llama Red Blocks. Como ven, agrega bloques. Estos bloques los encontrarán en los pueblos. También hay, como se le llama, espadas de comida. Sí, señores. Sí, espadas de comida. Mira. Como ven. Pero también se puede llegar a comer. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el mismo de cero. Mira, vamos a matar. Vamos a correr un poquito para ver. Mira, allá veo un pueblo, eh. Vale, mira. Acá tenemos un pueblo. Creo que aquí podemos llegar a encontrar lo que serían los bloques que yo les digo. A ver. No, creo que no. Pero bueno. Mira, como ven, ya me ha dado hambre. Y esta es una espada de zanahoria. Así que veré. ¿Te puedes comer tu propia espada? Creo que a los aldeanos sí les da debilidad, eh. Todavía ando un poco caca con lo de... Vale, creo que le dio debilidad. Pero bueno, no estoy seguro. Este, y bueno. Esto es más o menos lo que contiene. Había más mods, pero los he quitado ya que... No, no le vi la necesidad de tenerlos. Y bueno, pues el siguiente mod que les quiero mostrar es el de la Redstone. Este mod me ha encantado. Sí que sí. Este, m. Voy a borrar lo que sería... ¿Cuántas? Piedra. Bueno, tierra. Y resto normal. ¿Ok? Bueno, pues con estos materiales, por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque... Y tenemos la Redstone normal, lo que hace es, pues, brincarlo, ¿verdad? O sea, esto es lo que hace la Redstone normal. Esto es lo que haría la Redstone normal. Pero, ¿qué pasa si tenemos dos bloques que no queremos romper y no queremos, ya sabes? Por ejemplo, voy a hacer una pared acá. Voy a hacer una pared, así, pum. Y bueno, digamos que no queremos romper esta pared. Bueno, pues esta Redstone no pasa, mira. Por ejemplo, es esto lo que... Ponemos acá arriba. Y verá, como ven, no se gancha o no se une. Estas son las cosas básicas de Minecraft. Este... Y bueno, para eso es esta Redstone que les traigo. Por ejemplo, tú tienes tu Redstone normal. Y con esta Redstone verde, este... Como ven, se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo. Y la Redstone lo que tiene es que puedes ir... Vale, acá va a hacer falta un bloque. Ey, amigo. Hasta para allá estoy. Vale. Este... Como ven, esta Redstone puede subir tantos bloques. Se nos antoje. Puede llegar a subir así, sí, sí, sí. Así, pa, pa, pa. Y también por acá. Así. Ya nada más aquí le damos la vuelta. Aquí ya le hacemos pa' bajo, 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 pa' bajo. Y como ven, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner una antorcha de Redstone. Y como ven, se activa cruzando todo esto, cruzando esto hasta acá. Obviamente no se va a activar toda. Porque estos bloques que vienen hacia arriba es distancia. O sea, más distancia. Por lo tanto, no es lo mismo como si brincara solo un bloque. Ok. Este... También esta Redstone nos permite hacerlo hacia los lados, como pueden ver. Así, hacia los lados. Y así poder rodear una pared entera. Hasta unir el circuito. Así. Como ven, también se puede hacer eso. Y bueno, pues esos son prácticamente los mods. Este, no tiene muchos. Son 16 solamente. La mayoría son ajustes de juego, cosas así. Pero como les digo, esto lo voy a ir actualizando. Ya voy a ir sacando una versión 2.0 de esta versión. Obviamente cuando todos los mods estén actualizados a su próxima versión. Algunos ya lo están. Pero, este, aún tienen algunos fallos. Así que bueno, yo los veo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.